Y aquí Alejandro Gómez, el equipo de Modo Fontevecchia, la saludan. Bueno, se viene un paro el próximo lunes. Buenos días, Alejandro. Sí, así es, ayer hemos anunciado, bueno, esta medida, esta decisión de los cuatro sindicatos docentes de CGT, que integramos la paritaria, bueno, ante la inexistencia de ninguna propuesta y también de ninguna respuesta, a los planteos, pero bueno, sí, frente a una definición fuerte de parte del gobierno, anunciada por el secretario de Educación en la mesa de negociación, que es que el gobierno ha decidido legalmente que no continuar con el FONIR. Y bueno, el FONIR es directamente salario en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, de la educación de todo el país, el aporte que el Estado Nacional, digamos, hace a la composición del salario docente desde hace más de 20 años, y que hoy implica concretamente 28.700 pesos por cargo, que se traduce en, digamos, en porcentajes que van, también para que esto se entienda, de un 10 a un 20% del salario. Entonces, lejos de, digamos, de dar respuesta a cualquier expectativa mínima de discusión, de mejoramiento salarial frente al escenario inflacionario, lo que se nos comunica con total contundencia es una reducción salarial. Ahora, cuando se reunieron, ¿no? Esta semana hubo reunión paritaria, se les comunica esto, que este fondo no va a estar más, y hay algún avance, alguna propuesta de lo que es el salario docente mínimo a nivel nacional, ¿qué pasó en esa reunión? No, no, absolutamente ningún avance. Digamos, hoy el piso salarial docente en todo el país, también es importante subrayar, tanto el FUNIR como el piso salarial, es un producto de una larga lucha docente después de los 90, que, bueno, que nos llevó a esta, digamos, a esta definición lograda en la mesa de la paritaria, que tiene que ver con que el Estado Nacional, como responsable de la educación en todo el país, bueno, contribuye, digamos, estableciendo esos parámetros. Hoy el piso está en 250 mil pesos, ¿qué incluye en el FUNIR? Entonces, nosotros vamos a empezar como de atrás la discusión, y a su vez no hubo ninguna oferta, lo único que se dijo es que los gobiernos provinciales, a través de sus ministerios de educación, tienen que traer el próximo martes, el próximo martes, perdón, en la próxima reunión, que está convocada para las 11 de la mañana, propuestas, las propuestas que las provincias consideren que tendrían que alcanzar ese mínimo. O sea, que no solamente no se ofrecia nada, sino la verdad que no tenemos expectativas tampoco para la próxima reunión. Es decir, lo que hizo el Ministerio Nacional, o la Secretaría de Educación Nacional, es tirar la pelota a las provincias, que sean las provincias las que propongan en la reunión nacional el salario mínimo. Sí, totalmente. Porque, bueno, porque, digamos, esto guarda coherencia con un posicionamiento que se viene sosteniendo, que se planteaba también en la modificación del articulado en la ley ómnibus en referencia a educación, que es esta idea que la educación es un tema de las provincias. Y nosotros tenemos toda una normativa vigente, pero fundamentalmente la Ley de Educación Nacional, que ha sido el consenso máximo alcanzado en este país por todos los actores del sistema, que claramente determina que la educación es un derecho humano, que es un bien público, individual y social, y que debe ser sostenido por el Estado, por el Estado Nacional, y también por las provincias, debe ser garantizado. Paralelamente a esto, el gobierno lo que analiza es declararlo como servicio esencial a la educación, con la idea de tratar de recortar lo que tiene que ver con medidas de fuerzas y con paros. ¿De esto también se habló? ¿Les dijeron algo? No, eso no se habló en esa reunión, eso, bueno, es público. Ahí van dos cosas. Primero que la verdad es que los docentes y las docentes, no es que nosotros queremos parar. Nosotros queremos, digamos, estar en la escuela, dar clase con el compromiso absoluto que venimos demostrando siempre, pero que creo que en la pandemia ha quedado absolutamente demostrado, y con el rol central que las y los docentes tenemos dentro del sistema educativo. Eso es lo primero. Y después que en el gobierno de la Rúa, siendo Ministra de Trabajo Patricia Bullrich, ellos declararon como servicio esencial a la educación, en esa ocasión los sindicatos docentes sumó a la justicia, hay sentencias firmes que dicen lo contrario, y también se pidieron en aquella ocasión la OIT, los organismos internacionales, dejando, digamos, no solamente reconociendo el derecho de huelga, que es una garantía constitucional, sino especificando que la educación no es un servicio esencial. Y hoy también recordar que tenemos una normativa vigente, la ley de ordenamiento laboral, la 25.877, expresamente dice cuáles son los servicios esenciales, y en consecuencia reglamenta cómo deben ser garantizados. Y la educación no está ahí. Entonces nosotros, en todas estas cuestiones, ley de financiamiento, FONID, ley de educación nacional, la cuestión específica que tiene que ver con el servicio esencial o no servicio esencial, lo que decimos es simplemente hay un marco normativo, hay un andamiaje jurídico que da sustento a nuestras posiciones, solamente queremos que se respete. Ahora, Marina, ¿cómo termina esto? Porque el gobierno fija posición, dice, no le damos plata a las provincias, la educación depende de las provincias, que se arregle cada una de las provincias. Bueno, la primera cuestión es que no podemos dejar de pensar que se necesita una reflexión y que necesitamos que se abran las instancias de diálogo. Igualmente, digo, también en esto hay un movimiento, esto también lo quiero subrayar, en la reunión de la paritaria, como siempre se hace, está el Consejo Federal de Educación, y en el Consejo Federal de Educación están las voces de todas las provincias a través de los ministros y las ministras que representan las regiones. Y ahí hubo una voz unívoca en el sentido también de peticionar a las provincias al gobierno nacional que claramente determine el giro de los fondos que se adeudan en materia educativa y además que sostenga los programas y cuestiones tales como el FONIL, que son necesarias que... A ver, Marina... ...tus mesas salariales. Sí, sí, la estábamos poniendo por un momento nada más. Bien, entonces el lunes paro y el martes es la próxima reunión paritaria. La estamos perdiendo, la saludamos a Marina Jauregui Berri, ella es secretaria general de SADOP, del Sindicato Argentino de Docentes Privados. Paro de los gremios docentes alineados en la CGT, será el próximo lunes, y un conflicto que recién comienza, igual que las clases, y promete extenderse a lo largo del año. Gracias.